Sean todos nuevamente bienvenidos al canal, en este caso vengo con este juego que se llama Give Up, vamos a ver si logramos la temática del juego, que es no rendirnos, entonces el juego en los primeros capítulos se torna muy fácil, vamos a ver cuantos niveles son y avanzar rápidamente Chicos, se que hace un buen tiempo no estaba con ustedes, pero estoy nuevamente acá El último gameplay que les traje, obviamente lo hice sin cámara, pero les traje toda la diversión posible junto con mis amigos Se torna un poquito con más dificultad, pero nada imposible por el momento Vamos muy bien Casi obtenemos nuestra primera muerte Vi en unos comentarios que es un juego un poco difícil, un poco desesperante, pero vamos en el nivel 8 Y aún no se torna tal cual como lo dicen las descripciones del juego Nuestra primera muerte Solo va una Solo va una Y creo que necesito un poco más de concentración Para poder pasar estos obstáculos Creo que vamos mal Ya, 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 ya No hay temor ninguno Solamente era ese el... ¿Y eso qué significa? Que falta... ¿Qué falta? Ay, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué? Ya después de que había pasado ese obstáculo Tan... Ok, ok, ok Bueno Van doce niveles No 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 Ay, pero ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? Me escaché por un poquito No puedo Creerlo No No Bueno Que no sea el desespero Que no sea el desespero Que no sea el desespero Lo que me esté haciendo matar Que sea otra cosa menos el desespero Uff Oye, oye, oye Calma Ay, no No Chicos, si creen que este juego es fácil Los invito a que lo jueguen Y me dejen su marcador ¿Cuántas veces fue que murieron? Ay, no No ¿Cuántas veces fue que lograron morir? ¿Y en cuánto tiempo lo lograron pasar? Ya No 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 Pero ¿Qué nivel de dificultad es este? No Ay No Te me olvida Ya Ya Una tortuga ninja Bueno Dispare Que no es para eso Y adiós Otra vez Ya Aquí por lo menos Pienso un poco Analizo el nivel Y veo como va a ser la temática en este mundo Ay Es que es difícil Ok Entonces Tienen que Ahí Aquí Aquí Y adiós Bueno ¿Ahora cómo están? Vamos Nivel 17 Ok No Jesus No 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 Me había considerado a Matrix hasta ese momento Ok Listo Un poquito más de dificultad 17 modos 17 mundos Aquí descansamos Por un momento Ay No 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 Ay Eso No me parece Muy correcto Y aquí arriba Y 20 minutos después Pero Creo que si retomo mi silencio Estaría un poco mejor Hasta el momento he muerto 35 Veces Y Me fui Ey 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 Bueno Calma Ay Ya sé cómo hacer este Ay Jesus No Bueno Por lo menos ya tengo Una base de idea Ay Eso ya disparas más rápido Bueno Bueno Este es así Y me voy solito Adiós ¿Qué es esto? No 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 Jesus No ¿Por qué? ¿Por qué? Voy allá Ninja Ay no No Dispare No No ¿Por qué? Solo le di un salto Ahora sí Se puso peluda la cosa Dos horas después Salta la doble Ahí abajo Ahí abajo No 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 Ya Ya Me fui Ay Jesus No Dispare pues otra Maldito 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 No No Ya Ya Calma Y creo que Se dificulta Más Y más Bueno chicos Hasta el momento Iba Lo más De bien Pero A las circunstancias La magia Del juego Yo no me pienso Rendir No ¿Por qué estoy Saltando Tanto No sé cuántos niveles serán Porque honestamente No tengo ni el más mínimo Conocimiento De cuántos niveles Puedan ser Pero espero Espero no sean Muchos Porque Ya me Empieza A doler La No En serio Si alguien es capaz De pasar Estos mundos En menos veces Muertos Que Yo Por favor Déjenmelo En los comentarios Me encantaría Saber Que tan magos Son En esto Bueno Vamos bien Ahora hay que llegar Hasta allá arriba Ahora vamos a ver Cuál es el Próximo Nivel de dificultad Carajo Ok Tiene que ser Rápido No te presiones Ok Aquí Tengo que llegar Acá Bueno Ay No me digas Está Allá Arriba Porque Ay Ay Hola ¿Qué hace? No Ahí Ay Jesus It's so difficult Ay No Pero calma Este man que hombre No Ya Baila Ay No Qué nervios No Pero ya Pues Esperate Me vas a dejar Mover Me vas a dejar Mover Eh No Ya Paila Eh Pero Eh Pero Honestamente No es que yo Quiera morir Pero es que Paila Ya Esto ya se atornó Ya Ya Oiga No Ok Ya Calma Que no Panda El cúnico Uy Son muchas Ay Matrix No 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 Oh Fuck me No Ya Es que me estás viendo La cara de pendejo ¿Por qué? Ay Jesus No Jesus Help me No Por qué Ay Maldita sea Pero por qué Ya estoy hasta sudando De tanto saltar aquí Con este Verraco Muñeco Ay Hombre Mijo Espere Espere Vamos a Calmarnos Nos Contro Nos Controlamos El juego No es más que yo Es simplemente Una superstición Pero ¿Por qué Está saltando Tan largo? Tres horas Después Puedes hacerlo De una vez Se me terminaron Los carteles Bueno Llegamos A las 180 Muertes Y Dejamos Este Juego Del Demony Mío Ah Por fin No Jesus No Jesus Ay No No Hoy 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 ¿Cuál es su problema? Pase Ay Si Ay Si No Pero ¿Cuál es? Eso no es puntería Eso ya es suerte No No Espera 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 Necesitamos Calmarnos Vamos a calmarnos Pero ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? O sea Así Ok Ok Ya entiende Ya entiende Ya entiende Ay No 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 Puede Se No puede ser Bueno, vamos a ver este No me presionen No me presionen No, pero de donde cayó eso Por Dios bendito Ay, es un láser Ay, no puede ser No Ya, esto es imposible En serio que esto es imposible ¡Así! El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo ¿Pero por qué no disparan antes? Oh Bueno chicos En este caso Esto es todo Lo que les quería traer del juego Logré hacer hasta un 72% Pero no aguanto más Entonces chicos No olviden suscribirse Dejar su marca por mi canal Recuerden que Los he extrañado mucho El hecho de que no haya estado Con ustedes estos últimos días No quiere decir Que no los haya extrañado Todo lo que los he extrañado Así que Les deseo una Excelente noche Un excelente día Excelente mañana Hasta luego Unos saludos De algunas personas Muy queridas para mí Que me han ayudado demasiado Con este canal Para que Siga creciendo Y aumentando De la manera Que lo está haciendo ¿De acuerdo? Les deseo entonces Un excelente día Bye bye Hasta luego Nooo Noooo Noooo Gracias.